Y hablamos del futuro, obviamente de esto, estamos con una grosa Norita Aracil, ¿cómo estás Nora? Buen día, bien, bien, este día tan nublado y de tanta limpieza energética del universo con esta lluvia que va lavando energías, ¿bien? Qué bueno, recién estábamos hablando fuera de aire y decíamos, ¿cómo te presentamos Nora? ¿Tiene que ver con la mística? ¿Cómo eso? ¿Cómo mística? Yo soy una persona que, bueno, desarrolla una tarea que tiene que ver fundamentalmente con la danza de hace muchísimos años, pero esta danza que nosotros hacemos tiene que ver con el conocimiento espiritual, o sea, si bien nosotros empezamos haciendo lo que la gente conoce como danza árabe, y hablo en plural porque somos parte de una comunidad a la que llamamos tribu, a las formas originales de las creencias, están fundamentalmente relacionadas con las danzas místicas del mundo, que cada una de esas danzas activa en cualquier lugar del mundo, las danzas místicas activan los chakras energéticos de los seres humanos. Esto, puesto en nuestro cuerpo, tiene que ver con un camino de acción y de ver el mundo de una manera particular. En lo personal, yo hace muchos años que hago un camino espiritual que me lleva a elegir todas las creencias, por eso yo me autoyamo mística, porque no es que creo en una cosa o en la otra. Construyo una fe, una fe que tiene que ver con la conexión con el universo, que está relacionada con todos los conocimientos que son idénticos y repetidos en el universo que tienen que ver con la luz. Qué bueno. Muy buena definición y presentación. Y era imposible que te presentáramos así. Claro, ¿cómo te presentamos? Bueno, presentate vos. ¿Y de qué se trata todo esto? Bueno, esto se llama café mancia, o café o mancia. ¿Por qué el café puede hablar de nosotros, o la borra al menos? La borra del café, las hojas del té, los hielos del whisky, este... ¿El hielo del whisky también? Es un chiste. Ah, la persona que tiene que ver con las infusiones que nos armoniamos. Armonizan a nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos una conexión, mientras nosotros bebemos estas infusiones, transmitimos esa energía a este residuo, y esa energía es lo que nosotros leemos. La lectura de la borra del café, hace un tiempo yo tenía una charla con alguien y me decía, no, no es de los árabes, no es de los turcos, porque el café es de América. Es verdad, el café es de América. Y vino al mundo del Medio Oriente, en la época del descubrimiento, con Colón por algo, Colón buscaba el Catay, ¿no? Hay distintas formas de café. Nosotros leemos la borra de café hoy en día, y desde el descubrimiento de América, el café que viene de América. Pero podemos leer café de higo, podemos leer otro tipo de café de algarroba, porque en realidad no está en el grano de café la lectura, sino en la especie particular con la que nosotros leemos. Ahí tenemos cardamomo. Cardamomo. Esto es lo que leemos. El cardamomo es una especie antigua, de Medio Oriente, que abre los sentidos y abre la conexión mística al universo. A veces cuando estamos muy ansiosos y dicen, tomate un té de cardamomo, no sé si ustedes toman, pero el té de cardamomo te armoniza, te energiza y te, digamos, libera, limpia tu aura. Esto es lo que nosotros leemos en este medio que es el café. Ah, ¿el café vendría a ser el medio? El medio a través del cual nosotros leemos, porque el café tiene residuo. Fundamentalmente, yo ya preparé uno. ¿Y esto qué es, perdón? Eso es azúcar impalpable. ¿Y por qué azúcar impalpable? Porque el azúcar gloss, o sea, el azúcar común, se desgrana, no deja el residuo. En cambio, el azúcar blanca, el azúcar impalpable, se mezcla en la conjunción y hace que nosotros tengamos mayores rastros para leer. Buenísimo. Yo preparé uno recién y no sé quién de los dos se lo va a tomar. Yo, porque a ella no le gusta que le digan las cosas en el aire. Ella se va preparando una jarra para después. Y mientras tanto, les voy a mostrar en esta cafetera, que es una cafeterita que se usa habitualmente para leer. Perdón, me lo... Tranquilo, tómelo. Tómelo, tranquilo. Traten de no ahogarse con la borra. Se toma lento, suave, sin ansiedad, porque si usted se lo traga así, se va a ahogar con la borra y vamos a tener que suspender el programa. Prepárame uno, tengo unas ganas de tomar un café ahorita. Pero yo me... O sea, ¿me estaría tragando la borra? No, porque la borra se está sentando en el fondo. Si vos te fijás, la borra está en el fondo. Muy bien. Tómalo hasta casi el final y después vamos a hacer el ritual de dar vuelta para poder leer. Nora, ¿mucha gente te consulta? En general, nosotros en nuestros espectáculos y en nuestros shows gastronómicos, al final tenemos, digamos, el show de la lectura de la borra de café, que es parte. Ajá. Y entonces, pero también hay grupos de amigas que se juntan por ahí y nos llaman y se pueden juntar a tomar el té con nosotras o el café. Sí. Y consultan y así. La gente, sobre todo, recién hablábamos, en épocas de crisis, la gente es cuando más consulta. ¿Qué consulta? ¿Por trabajo? Por trabajo, por amor. Amor, ¿no? Por mí, vínculo. El amor es lo que los desvela. Es que el amor es lo que somos. En realidad, somos seres de amor. La luz que nosotros irradiamos es amor. Cuando nosotros pensamos en el amor físico, en el amor de pareja, y este es el secreto, en el amor de pareja, lo que hacemos es encarnar la energía del universo. Nosotros somos seres encarnados en cuerpos que pueden tener una u otra identidad, una u otra sexualidad, y eso, esa energía amorosa del alma de uno es lo que se conecta con el otro, que casualmente está encarnada en un cuerpo y que después lleva a la construcción de la sexualidad. Pero el amor es lo que somos. Por eso nos mueve tanto consultar sobre el amor. Exacto. Sí, la gente consulta sobre amor, sobre trabajo, sobre viajes, la gente tiene... Sobre todo en estas cuestiones que tienen que ver con el Oriente Medio y con la cuestión de la fantasía o de las vidas anteriores de épocas de gran aventura, porque la gente que elige esto, por algo elige el café y no elige... ¿Estamos? Yo ya estoy listo. Bueno, está bien ahí, ¿no? Está perfecto. Está bien. Es televisión, ¿hay que tomarlo? Yo estoy disfrutando. Esto, acá, César acaba de tomar, lo que vamos a hacer es poner el plato. Sí. Perdón, el sabor es maravilloso. El sabor es muy rico, muy rico. Y vamos a hacer este movimiento. Lo vamos a dejar ahí un poquito. ¿Vos contás todo? Digo, si hay enfermedades, si hay algo trágico. En general, uno trata de... ¿O sos más cauta? ¿Te sirvo uno? Por favor, me muero por tomar un café. ¿Sabés qué rico, además, el aroma del cardamomo? Uno dice... Uno puede decir todo, el tema es de la manera en que lo dice. Claro. Nosotros creemos... Yo, en lo personal, trato de no dar malas noticias de manera drástica. Pero si nosotros estamos viendo, por ejemplo, una enfermedad importante, nuestra obligación es decirlo. No seríamos honestos con las personas si nosotros estamos viendo una energía que se puede transmutar, porque esto es lo que tiene de particular la borra de café. Y yo, en lo personal, creo que todas las mancias tienen esta particularidad. Uno lo que hace es leer la energía y la posibilidad en el universo que tiene el ser humano. Después está en uno la puerta que elige para transformarlo. Yo te puedo decir, vos tenés la posibilidad de hacer tu carrera y irte al exterior y vas a ser el más famoso del mundo. Pero, por otro lado, tu energía espiritual necesita tu casa, necesita el amor de tu familia, necesita... Entonces, el éxito se desarrolla donde uno es feliz. Después está en uno abrir la puerta, tomarse el avión, tomarse el avión e irse y cumplir lo que yo te digo que está escrito. O quedarse y ser feliz en el lugar y también cumplir lo que está escrito, porque el objetivo último del ser humano es ser feliz. Yo creo que por algo se juntan las almas y se juntan en este momento tan particular. Creo que me voy a desmayar en el primer momento. A ver, vamos a ver qué nos dice. ¡Qué miedo, chicos! ¡Por Dios! Está encompeando, está encompeando. Es riquísimo, es riquísimo. Ratifico lo que dijo César, es muy rico. El cardamomo es... El aroma que le deja es... Además, el cardamomo lo usan también para cocinar. El cardamomo es una especie que se usa... Todas las especies se usan en la cocina y todas las especies son parte de la magia. Es muy rico. Es muy rico. César le trata las manos por lo que le da. La magia es la cocina. La cocina es magia. Y yo siempre digo, en los cursos que vamos con la danza, en los cursos que vamos porque enseñamos a leer la borra de café, que el primer acto de magia del ser humano, el primer acto de transmutación, si querés que hablemos de las mujeres, de las mujeres, es cuando los hombres nos dieron el fuego a guardar y nosotras transformamos un cadáver en vida. La cocina es alquimia pura. Si yo agarro un cadáver, no tengo nada contra los vegetarianos, pero cuando el hombre sale a cazar, lo que trae es un cadáver. Y la mujer, a través del fuego, de las especias y las hierbas, las transforma en vida para sus hijos. Mirá qué mensaje, ¿eh? Muy bien. Mirá qué mensaje. A ver qué dejó Abraham. Ay, por Dios. ¡Uh, Abraham! Me voy a acomodar. Abraham. Tengamos en cuenta que el fondo es el pasado. Yo traje una taza más grande para mostrarlo. Para mí, usa la más grande. Bueno, el fondo es el pasado, el medio es nuestro presente y los bordes son el futuro. Como verán, Cesarito está un poquitito desbordada al futuro. Y después, lo que tiene de particular esta mancia es que nosotros vemos figuras. Te veo bailando, Cesar. Te veo bailando con... Pero no bailando solo del cuerpo, bailando del alma, en una transmutación que tiene que ver con el soltarse de la mano del otro, o de la otra, o de la energía del otro, para poder bailar en un hilo, en un hilo de... en el hilo de plata. El poder soltarse del cuerpo para hacer una danza común con el otro. Es hermoso. Bueno, te veo así, te veo en una transmutación que probablemente tenga que ver no solo con lo personal, sino con lo profesional, bailando con una nueva compañera. Porque también, claro... La que baila, acá soy yo. Bailando, o sea, más allá de que yo te conozco, vos tenés una energía muy positiva siempre. Se lo dijeron todas las que pasaron por acá. Bueno, él es... ¿Lo destacaron? Él tiene una energía muy positiva siempre. Además, el ser taurino tiene una fuerza espiritual que hace que siempre vaya para adelante. Ojo a la energía de los taurinos, porque a veces la puerta está acá y ellos pasan por la pared acá y hacen un agujero. No, no somos tercos en absoluto, nunca. Hablá conmigo, no. Y a veces, esa energía, o sea, ese querer pasar por la puerta que no tengo, por la pared y no por la puerta, desperdicia un poco de energía de ustedes. Pero, digamos, la positividad que vos tenés es maravillosa. Nora, déjame decir una cosa. Todo esto que ella está explicando acerca de lo que dejó la borra de café es lo que hacés con quienes te consultan. Claro. Esto es todo lo que vos podés ver de aquella persona que tomó bien. Yo quiero ver, a ver, si se ve ahí la parejita bailando. Ah, no te puedo creer. Qué loco. Sí, se ve. Ya te lo vemos. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Está el monitor. Ahí. Se ve muy claro, Nora. Hay una parejita bailando, ¿eh? Sí, sí. Y hay alguien que se suelta de ese baile. Sí. Y gira. Cuando uno gira, mueve la energía interior. Hay una danza antigua, la más antigua de todas, que se llama Calvelia, que viene de la India, que es la danza gitana más antigua del mundo, que dice que uno hace su mundo girar. Es una danza donde se gira, se gira, se gira, se gira, cuasi como en las giras del candomblé, porque la danza se mueve con el hombre, como se mueve el café, como se mueven las cartas, como se mueve la quiromancia, como se mueve la ideología. Todos los saberes antiguos tienen que ver con vernos, con vernos el alma, vernos a través de medios. Nos podemos ver a través del café, nos podemos ver a través de las hojas del té, nos podemos ver a través de las cartas. De todas maneras, son juegos de humanidad. Es el poder verte, verlos, vernos desde nuestra energía. Para eso yo tengo que estar preparada, para poder ver, y vos tenés que entregarte para que yo pueda ver. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Hay algo más ahí? Sí, hay muchas cosas más acá, pero yo fui por la danza porque era una imagen que se ve perfectamente. Esto es lo que tiene de bueno la borra del café. Uno, el consultante, también se puede ver. Entonces yo ahora te voy a preguntar, ¿qué más ves ahí? A ver qué puedo llegar a ver acá. Me tiembla la mano porque la verdad estoy... ¿Quieres que te ayude? No veo nada. Ay, no. Ay, pero se ve tan clara la pareja bailando. La pareja de bailar. Eso que se acumula ahí abajo. Eso tiene que ver con lo que uno suelta. Ah. El fondo es el pasado. Guau, vas a soltar un montón. ¿Puede haber una pirámide? Puede haber una pirámide, puede haber, a ver. ¿Debajo de la pareja bailando? Debajo de la pareja hay una pirámide, clarita. Una pirámide que tiene una puerta abierta, que probablemente tenga que ver con un viaje que no es solo... Acá te salen varios viajes. O sea, sobre el borde te salen varios viajes. Ah, se va a ser diciendo. Las líneas abiertas... O sea, es que... No sé si se ve. En las líneas abiertas, todas las líneas blancas, esas líneas abiertas que desbordan son viajes conseguidos o viajes a conseguir en el futuro. Trata de que no sea mientras estamos a la... Pero también esa puerta en la pirámide probablemente tenga que ver con un viaje no solo externo, hacer un viaje a Medio Oriente, si querés me llevas... Vamos, vamos. Que se vaya desde el viernes al mediodía y vuelva el domingo a la noche. Claro. Hasta Norita. Si no, también tiene que ver con un viaje hacia adentro, con el abrir la puerta de tu pirámide. Pensemos que las pirámides, si bien son tumbas, son lugares de sacralidad, de encontrarse con el alma de uno mismo, de encontrarse con ese ser que desencarnó, pero que tiene una vida paralela a la carne, que tiene que ver con el espíritu. Más mostrando que se suelta, que hay alguien que está moviendo energía. Vos, este... Ya sabemos que vos sos puro... Pura vida, digamos. Escuchame, Norita. Yo creía... Porque a esas mujeres no les gusta que... No les gusta que hagamos las cosas al aire. Como no tengo otra... Como no tengo otra... ¿Otro plato? Otro platito, voy a dar vuelta acá. Así es, Abraham. Abraham, él se queda con todo. Pero ahora se va a animar porque... Porque soy yo. Porque es seria, es muy seria. Si me vas a decir todo lo lindo que le dijiste, si ves algo que no está bueno, lo chamamos No te lo digo. Tengo un montón de cosas para decirle a Abraham para hacer las cosas. Ahora, ahora, ahora. Mientras tanto, ahí esperamos un chiquito. Nora, se pueden comunicar con vos porque la gente nos está preguntando... Pregunta. ¿Dónde? La turca te manda un beso. Bueno, un beso. Acá por lo menos dejaron ese mensaje. 3-4-3-4-6-3-4-8-22. Está bien. Y si no, Facebook. O por Facebook a mi nombre o a Nuraline Tribu. Muy bien. No, dale. Nora Aracil o a la Nuraline Tribu. Chicos, saludos a Nora. Fue profesora de mis hijas, Tamara, Aldana y Naila. Danza árabe. Muy bueno. Lo que explica. Excelente. Besos a todos. La nota maravillosa. Soy Estela Maris. Estela Maris tiene hijas poderosísimas. Tamara es... Tamara, las tres, Tamara, Aldana y Naila. Pero Tamara es un ser de luz como pocos he visto en los últimos años. Eso para Estela. Qué hermoso. A ver un poquito de mi borra. Tu borra está mucho más clarita. Rubia, rubia. Rubia, no, rubia. Rubia por fuera y por dentro, Nolita. Miren que está más clara, ¿ven? Uy, pero... Nada. Sí, hay. Sí que hay. No hay un pasado. No hay un pasado. No hay un pasado. No voy a soltar nada. No, sí que hay pasado. Basta que se calle, Abraham. Está más... A ver, por ahí, si podemos ser más cerca. Adentro, muy en el fondo, fondo, hay en una línea de agua como una especie de flor de lis. Sí, se ve, se ve, se ve, se ve. ¿Sí, sí, sí, genial. Sí, se ve, sí, se ve. Ay, qué divino. La flor de lis, una flor de lis. Una flor de lis que tiene que ver, ¿saben? Ustedes saben lo que es el símbolo de la flor de lis, que tiene que ver con esta cuestión de la fidelidad de los reyes, la fidelidad de las coronas, los símbolos de la monarquía, pero en el sentido de el ser una tribu, que es una palabra que me encanta, el ser una familia, el ser una construcción única. La hoja de acanto es lo que construye en la tierra la familia del cielo. Ay, qué lindo. Y acá yo lo que te voy a decir es que, por lo que a mí me parece, esta construcción tuya que te sostiene como Paola, la que nosotros vemos, la rubia, que sí, 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 está fundamentalmente relacionada con esa Paola que cuando se va a casa, tiene en su casa su verdadero trono. Tiene en su casa un lugar donde en realidad Paola es Paola, un lugar donde se desarrolla de una manera hacia el futuro, de una manera... no llores. Un lugar donde Paola se desarrolla como una auténtica reina, pero no una reina autoritaria, sino una reina que se puede relajar, una reina que puede saber que tiene un heredero y que tiene un rey, una corona, que hacen de ese trono un país, un universo. En ese fondo está, digamos, el verdadero poder y la verdadera fortaleza de Paola. Ay, Nora, has descrito algo que es una sensación que a mí me pasa cuando charlamos a veces en el camarín, que no voy a decir de lo que charlamos, pero dice, después de la escuela, tata, con mi hija, tata, me senté con mi marido a disfrutar de un trago y de hablar. Y a mí cuando ella me cuenta esas cosas, me viene esta imagen del disfrute, de la familia, del placer, de la charla, desde este lado, de... De tu propio calazzo, de tu propia corona, de tu propio reino. Y del amor, obviamente. Eso es fundamentalmente. Esa flor de lis que tiene que ver con la hoja de acanto está en el fondo de la taza. O sea que eso es... No por los cantos que tiene. Esencialmente lo que te une, lo que te ancla a toda esta vorágine que tiene que ver con estos lugares donde ustedes están, que no son fáciles. No, no, no. Es una reina. Es una reina. Es que es una reina. Es una reina. Exactamente, porque no apareció otra... O sea, apareció el símbolo de una corona real. Es una reina. Qué hermoso, Norita. Nora, ha sido un... Me sale un viaje, porque al final lo único que se va de viaje es a Brom. No, no, no. Te sale un viaje familiar y te sale una... A Rafaela. A ver. Escuchá, no. Te sale una vaca, mirá. Que puede ser con inversión. Se va a comprar. Y esa vaca que puede ser la abundancia. Claro, que tiene que ver con inversión y con la abundancia y con el poder generar alimento, la leche, la... Estamos armando un asado el fin de semana, así que acá puede llegar a ser... Yo vengo de la cuenca lechera. La vaca, como los trigos, tienen que ver con la abundancia. Con la abundancia y con la posibilidad de generar. Qué lindo, Nora. Gracias. Bueno, mañana empezamos un taller de lectura. Nosotros enseñamos a leerlo. Aparte de leer al que quiera, damos talleres... Hay varios para aprender a leerlo. Tenemos varios para mandar a leerlo. Tenemos... Vamos a dar una lista de un par de conozcas que necesitan aprender a leer. Era un placer. No, más que para ustedes, saben que lo quiero. Gracias, gracias por tu donación. Gracias por tu donación y por haber venido. Muchas gracias. ¡Qué semana! Yo me voy, espléndida. Más reina que nunca voy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lindísimo el programa en el día de hoy. Gracias por todo. Hemos pasado una semana realmente maravillosa. El lunes volvemos a encontrar aquí en la media mañana a partir de las 8 y media. Muchísimas gracias a todos los que han venido el día de hoy. A toda la gente que se ha sumado a través de nuestro WhatsApp. Ay, cantidad de mensajes. Gracias por los mensajes tan elogiosos, por tanto cariño. El lunes prometo un video de la fiesta de cumpleaños de Abraham. El video prohibido. Todo lo que él no quiera mostrar, se lo vamos a mostrar acá en la media mañana. Buen fin de semana para todos. Se quedan con Horacio Muglia y el Flador. Chao. Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tu... Tu... Tu...